invitados le dejo la cocina y con la querida que está preparando yo le cuido todo a cada don bueno le cuido a la espalda que cuídeme buscando fama es una comedia donde se muestra hasta dónde puede llegar un autor justamente con tal de conseguir el papel principal en una película todos quieren convencer justamente al director este y me encanta el caso de muchos y muchos se van a sentir identificado totalmente super bien contentos los dos estar acá de una fruta para que te perdones podemos sacar un invitado gracias por venir bueno lucía augusto háblenme de la ley buscando fama estoy está a punto de estrenarse si en realidad es un reestreno ya lo habíamos hecho con augusto y también con otro elenco y se sumaron otras figuras como y lo hicimos en mayo en mayo exactamente por eso que me estaba llamando la atención si ya la tenemos a fátima fátima fernández tenemos amparo velásquez está william castillo que más sumó ayúdame pero a quien más se sumó a rodríguez y calo rodríguez william como el apellido castillo el novia la cachorra no no hay que decir no 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 ni le conoce no 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 también está edwin estorrer vanessa encina también amparo velásquez que ya la nombramos y es una parodia de justamente lo que comentabas verdad hasta dónde puede llegar un actor con tal de conseguir ese papel en la obra y en realidad lo que pasa no solamente también en el teatro sino en todo verdad también en la televisión por eso decía yo muchos se me han sentido identificado con esto totalmente y este fin de semana sábado y domingo el sábado a las 22 y el domingo a las 20 y las 22 horas esto va a ser en el alianza francesa en la alianza francesa que queda mariscal estigarribia entre brasil y eeuu y le invitamos a toda la gente es una comedia muy divertida como dijo la compañera donde se juegan con estereotipos de repente de de personas que quieren llegar a la fama está por ejemplo ella que es una dark verdad que trata de ser súper auténtica después está el que es el peleonero el caminaza luego está así la que se cree la estrella verdad está el caso mi personaje que es así siempre quiere ser el correcto el intelectual pobrecita carlito también está ahí esta fue la decisión anterior que hicimos en mayo por cuestiones laborales ahora no pudo carlito no pudo pabla tomen no pudo tampoco que bueno son personas que les adoramos y sentimos que no estén pero también estamos contentos con los compañeros ahora esto lo que tiene también el teatro te hace conocer gente tan tan divertida tan simpática también es atractivo para para los espectadores el mismo también totalmente no sabes que el teatro gusta de buena salud últimamente me encanta me encanta cada fin de semana prácticamente hay uno de estrenos totalmente hoy a gusto está justamente terminando con amo de casa va a tener que estar trabajando ahí en la asistencia y me imagino que fue un éxito verdad gusto no un exitazo verdad es muy bueno como como dice acá el amigo está están habiendo más propuestas teatrales y hay un apoyo de la gente es como que la gente ahora quiere ver más que nada producciones nacionales pero es opción justamente para los espectadores para todas las personas que gusten el teatro y una opción justamente y una posibilidad de trabajo para muchos talentos totalmente y bueno y si la gente paga por ir al cine también puede pagar para ir al teatro 50.000 cuesta la entrada de estas funciones que son el sábado y el domingo y se van a divertir un montón es una hora de diversión total y pos posibilidades que esto lleve al interior por ejemplo digo yo no sabe qué me preocupa todo se centra acá hay buena la ciudad gente de la gente encarnación que es nuestra 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 niña mimada ahora mismo lo que es el turismo verdad y un lugar este precioso para para que la gente vengan y de hecho justamente vienen gente de brasil la argentina a ver verdad bueno y posibilidades no hay teatro por ahí o sea no hay sala digo yo creo que sí hay de hecho a gusto viajó bastante a mí todavía no me tocó viajar muy poco al interior pero eso sí el público de encarnación es no es algo impagable el recibimiento que ellos nos dan por eso eso es lo que tiene hacer funciones en el interior que la calidez de la gente es como no están tan acostumbrados a todos los espectáculos que hay acá en asunción es como que cuando se va a una obra de teatro ellos están y disfrutan mucho más verdad se ríen se lloran aplauden son más efusivos verdad claro claro es más justamente no hagan acá la asunción bueno pues de repente que sea muy amenúo les vea ustedes subir escena ella ya me o que sería una cosa ya este cotidiana pero para ello está una novedad y muy efusivo por ejemplo a los ganar a los galanes le tiran así todo su bombacha a su corteño a Lucía los otros son atómicos todos tiran cuando ella se va bueno muy bien le chicos les agradezco entonces repetimos cuando va a ser esto sábado 20 de septiembre 22 horas esto va a ser la alianza y el costo nada más 50 mil y el domingo tenemos dos funciones a las 22 es una obra de nati sosa jovellanos ella la escribió y nuestra directora también perfecto bueno muy bien y hay una cosita chiquita que podemos hacer para ir a la poza yo tengo el restaurante no puedo ir a vernos ahora a nosotros nos dijeron que íbamos a cocinar con el problema es que una cosa que no necesita cocción una torta cruda tenemos tanta hambre que voy a decirle agua bendita es para la suerte una vez fui a la fue fue un amigo a casa y era una manzana así de tan tan real de 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 arcilla de una cerámica de aregua y me encantó que se metió la boca casi se rompe el viento qué malo que son todos bueno antes un minuto para el corte bueno entonces me sobra tiempo para volver a recalcar esto va a ser 22 horas la alianza francesa el costo nada más que 50 mil van y así que todo está limitado y también tenemos no solamente estamos ahí en escena también tenemos un material audiovisual dentro del sector 7 hay una parte que se nos ve a nosotros en escena y también tenemos un taller que va a estar seguramente mañana terminado porque lo grabamos el viernes y muy divertido y también vamos a enviar ya que bueno fabuloso bueno quien hace algo cortito ahí hace vamos a un alto brazo y lo que voy a hacer no a mí me dijeron que yo mira que yo las próximas a la próxima semana y empiezo teatro con agustín con agustín a ver si cuando me invitan podríamos volver a ver a otra versión ya con un hito mi lugar yo buscando fácil alguien siempre se tropieza alguien muere alguien es despedido pero puede demostrar un poco tu personaje yo de repente no tanto porque me falta todo pero a mí me dijeron que yo iba a cocinar sopa en sobre de mi especialidad vos sabes hacer eso no yo sé yo se hace sopa en sobre verdad pero bueno yo te cuento así mi persona que después viste si él el luce el patético así que yo por ejemplo estudié técnica de strassberg técnica de stanislavski y se lo actúe en la serie loco en la cachorra entonces si él hace de todo el y a ver lucia se le puede hacer tu personaje yo soy todo así yo hablo todo así pero en postura ponete mi personaje está todo el tiempo así julio entonces yo salió con dolor de espalda después ahora me toque el masaje después con el dolor de espalda pero es un es un estereotipo de persona oscura verdad que habla así con la voz medio ronca y le gusta la música oscura y todo lo que es oscuro le gusta hablando de música que está haciendo un material con la música ahora mismo estoy en un pequeño break para mí me dediqué mucho a lo que es mi trabajo en la radio en la televisión y ahora también teatro pero voy a volver porque el domingo justamente puso un disco que me había regalado en serio julio voy a volver en cualquier momento vuelvo y tengo muchas muchas ideas para escribir por el momento teatro entonces se repetimos sábado 22 horas a partir del domingo doble función 20 y 22 verdad ahí el costo de 50 mil guanillas esto va a ser la alianza francesa a gusto mi querida lu muchas gracias julio vamos a probar la comida tenemos hambre